¡Derribado! ¡Tacada! En el cuello, en la espalda ¡Madre! ¡Recargo! ¡Uy! ¡Trope increíble! ¡Listo para detonar! ¡Están disparándome! ¡Fuego a ti! ¡Carga armada y lista! ¡Carga armada, Billy! ¡Un enemigo menos! ¡A su casa, Billy! ¡A su casa! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡De bordo, Billy! ¡A su casa, Billy! ¡Directo al articular! ¡Extremas skills, Billy! ¡Está muy lejos, Billy! ¡Está muy lejos! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Cala, especias! ¡Probemos con esto! ¡Deja! ¡Vuelve a totales! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Ah, se me movía el mouse! ¡Esta Kiki me movió todo acá! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, Bakugo lo merengueron, ¿por qué no lo mandaron? ¡Les tiro una granada! No, Bakugo está normal, güey. Uy, con el manga está guardado. Ah, pero en el manga es porque, este... Creo que estos no hacen el primer trato, pues no sé qué merga, pues. Y lo reviven, güey. Pero sí, o sea, lo matan. Y luego, no sé con qué merga hacen un trato y lo reviven, güey. Ahorita Bakugo nada más lo lastimó en la primera pelea, este... All for one. Bueno, este, Shigaraki. El otro beso con unos hilos, güey, donde empujó a Deku para que no lo lastimeran a él. Ah. Y ya en la tercera. Ajá. Y ya en la tercera creo que es donde lo matan a este verga. Lo matan y este... No, ahorita estoy viendo a los ovas. Ajá, sí, los ovas, los rellenos. Entonces cuando vuelve a agarrar la confianza a este verga de... De los fue a Bondeivor. Ah, se vea. No, porque ahorita quedó brillado de la confianza por la vergüenza que le pegó Shigaraki. Ah, creo que lo mata el hermano de Todoroki, este... Como la vergüenza que le lleva a tu tío a Koke y al Gaelish. O el cachetado. Una pel... A ver, eso me tomó un poquito de cerealito con... Compré un... Bueno, compré un cerealito de... De la... De la... Es el de chocolate de abuelita, güey. En forma de churritos. Ah, está riquísimo, güey. Tiene canela, ¿no? Ándale. Está bueno. Son de Nestlé. Pues fíjense que casi no se lo siente. Están duritos para botanear y están buenos cuando le echan a la leche. Uy. La leche. La... Así es, don Leche. ¿Qué le dicen? La guardada de chivo ahí en la parte. Uy, ahí está el mapita nuevo, Billy. Regresando a las diez andadas. ¿Cómo se llama ahorita? El de los tres. El de los tres, creo. Creo, güey. El otro mapa. Creo que el otro, güey. El de Javot. No sé, oye. No, el de los trenes no es. No, era el de los tanques, ¿no? No, el de los tanques no es. Es parecido, es el que tiene ese aspecto. De hecho, sí, así es el bosquecito y el... Sí, güey. Es el bosquecito. De charlest. No, no he visto cómo estaba. ¡Jovista! Aparentemente, Emily, aparentemente. No, no sé qué hay como que un... Después de. Ándale. Ahí los sigo de tren, ¿eh? Sí, parece, güey. A ver si me lagué ahí. No, creo que es uno del... Del... Del 1942. Sí. Creo que es el anterior de Javot. Que ya del de ese salió, Javot. Claro que murió. Está aquí de Masta. Está aquí de Masta. Ataca. Ataca. Hostile cerca, Billy. Necesitamos al Kobe. A Charleston. Los enemigos se han adelantado y ahora nos llevan ventaja. ¡Hala, anda acá! ¡Hala, anda acá! ¡Hala, anda acá! ¡Hala, hagas los ministros médicos! ¡Hala, hagas los ministros médicos! ¡Hala, hagas los ministros médicos! ¡Ah, Billy! ¡Hala, se ve que están repariendo arriba! ¡Va una granada! Bueno, necesito uno para levantar, Billy. ¿Te estás viendo ahorita, Kobe? Estoy Estoy recargando Estoy recargando Estoy un poquito tarde Sufrimos bajas A la vez, les colgaron al compa No les colgaron El enemigo nos acaba de arrebatar el control de la batalla Ufff Directo en la cholla Estoy recargando Y luego no se ve El nombre Estaba con la finta Como se ve clarito Se ve transparente Parece si de aliado O de oponente Y tiraron al Spock Si, la destruyeron Que bonito No se vea No se vea El Pobl no esta Se me fue la mira No se vea No se vea El Pobl no esta Se vean Como le gusta el Kobe, a echarles el Kobe ¿Cómo vas? Se guardan por la izquierda ¡Ah! ¡Una granada! ¡De nuevo! Creo que el mismo Ya lo veía Pues sí, donde tienes el labio partido, de hecho Se te reventó ¡Ah! ¡Pues ya te metí un vergas! ¡Hala ves! Te lees así todo, va, que yo te pegué No, como sea no te va a creer Nada ¡Soldado abatido! Yo te digo ¡No me ha intentado! ¡No me ha intentado! ¡Pegué! ¡Aww! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué haces? ¡A la motor! ¡A la motor! ¡No! ¡No me ha intentado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. fin de match King Kobe queda bonito con el con el arco de la flecha y ya está en media guerra esto ¿cuánto hemos matado con esta cosa? 250 de 1200 número 5 azul muy atractivos tenemos un aliado abatido no quiero ayuda ah bestia ya me están esperando es que es el pedo a ver buen intento cálmese cálmese nos infiltramos Billy nos infiltramos ups ¿a qué pan se murió? primero lo vi que se había lanzado por la ventana luego lo buleé a ver en la escalera ah lo mataron salimos lanzando granada eso es un enemigo estoy cerca tiraron el vacío wow tiraron el vacío a ti ahora apenas lo vi tiraron el vacío ¡Enemigo derribado! ¡Granada lanzada! ¡Uy! 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 ¿Tiene un revio? ¡Un revio! ¡Un revio! ¡No! ¡Uy! ¡Quiero que le leñe el pecho! ¡Uy! ¡No! ¡No se preocupa ayer! ¡No se preocupa ayer! ¡Nos debordan! ¡Un revio! ¡No la calidad, espero que estén moviendo! 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 ¡No es seguro! Estaba APK ¿Quién? No, yo estaba APK ¡Eso es un enemigo! ¡Enemigo derribado! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Les tiro! ¡Una granada! ¡Aaah! ¡Porta aviándole por donde no venía! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando! ¡Lanzando granada! ¡Está bien! ¡No vengan! No sé por qué se quedan parados ¡Son Tobis! ¡No! ¡Lanzando granada! ¡No! ¡Soyuznika detecuela! ¡Cierto! ¡Está horrible! ¡No pude hacer más! ¡Está horrible! ¡No pude hacer más! ¡Sí! ¡Creo que me vine a dar toda la vuelta! Tenemos el control de la batalla. ¡Seguid luchando! ¡Ya casi hemos terminado! Desde hace 10 minutos ¡In ¡А wa! ¡Seguid luchando! ¡Sí! ¡Lo hasta hace 1 año! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!